La reforma fiscal será una de las que promoverá la próxima administración durante su primer año de gobierno, aunque no necesariamente en diciembre, adelantó Luis Vidregaray Caso, coordinador general del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Vidregaray informó que el inicio de la administración es el mejor momento para realizar la reforma hacendaria, la cual deberá promover el crecimiento económico y de las empresas. Y muchas son estas decisiones que se han tomado y también hay que reconocer, hoy, por primera vez, tal vez en una década, se presentan condiciones económicas internacionales que si bien son un reto grande también, en términos relativos, presentan a México como una oportunidad. El gran objetivo en materia de política económica es reactivar el crecimiento de México. México es, si vemos la década pasada, el país que menos creció en América Latina con una excepción, el único que creció menos que nosotros fue el Salvador. Somos un país estable, que se reconoce ampliamente con su estabilidad, y sin embargo no estamos creciendo. Si queremos abatir la pobreza, si queremos reducir la brecha de desigualdad, si queremos tener un país más próspero, tenemos que volver a crecer. Ese tiene que ser nuestro gran objetivo. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos, desde el gobierno, desde el sector privado, en el medio financiero, en los gobiernos nacionales, para volver a crecer? En el marco de su presentación en un seminario organizado por la calificadora internacional, Fitch, Lidegaray negó que el siguiente gobierno vaya a promover un alza en la tasa del IVA del 16 al 22%, como aseguró el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Un reporto para Noticieros. Nuestra visión, Gamaliel Velasco.